Hay muchas creencias limitantes en las personas cuando una persona está haciendo o está intentando un retorno de pareja pero no cambia sus creencias limitantes, no cambia la vibración, no se hace atractiva para el ex y probablemente por eso resulte fallido o no le funcione bien el retorno de pareja. Ahora, cuando uno busca un retorno de pareja uno debe cambiar y para cambiar entre varias otras cosas que propongo yo hay que quitar las creencias limitantes como por ejemplo yo no merezco el amor, yo soy culpable, yo no sirvo para nada, todas estas frases que repetimos de manera automática y que nos programan de una manera limitada o limitante, no nos permiten crecer, no nos permiten atraer la prosperidad. O sea, si tú piensas en el nivel de que tú no mereces la felicidad, el dinero, un buen trabajo, no lo vas a atraer porque no estás vibrando en ese nivel, no estás atrayendo la prosperidad, estás atrayendo la escasez a tu vida si tú sientes que no mereces. Entonces, yo propongo una visualización con los ojos cerrados respirando por la nariz, la espalda recta dentro de lo que se pueda, los brazos a los costados o sobre los muslos, la lengua sobre el paladarba, boca cerrada, ¿no? Y evocan ese recuerdo de felicidad del cual yo siempre hablo en las meditaciones, un momento de la infancia, un momento mágico, por ejemplo, yo siempre hablo de un atardecer en un bosque, el sol ocultándose entre los árboles. Entonces, el momento tiene que traerte el recuerdo de la sensación de felicidad, de alegría de estar vivo, una felicidad no egoísta, una felicidad con deseos de ser compartida. Porque cuando uno es feliz y está radiante, uno quiere compartir eso, uno no es egoísta que solo lo quiere para uno la felicidad, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, amable, es no egoísta. Entonces, la idea del recuerdo es activar esas emociones, activar esa energía dentro de uno, activar, perdón que cierro la ventana, activar ese centro en la mente. Que se conecta con ese tipo de sensaciones de felicidad, de alegría no egoísta, acuérdense, no egoísta. La ponemos en el chakra del corazón, o sea, primero en el rostro, uno la piensa, ¿no? Acá se piensa, cuando uno imagina algo lo imagina acá, cuando está cerrado visualizando. Luego, cuando empieza a surgir la sensación de felicidad, porque es importante sentir en esta visualización, uno la transfiere la sonrisa, la alegría, la felicidad, la boca, los ojos, al rostro. Cuando se ilumina. Esto pasa al chakra del corazón, que está acá, que es el centro conectado con este tipo, centro energético, que está conectado con este tipo de energía o de vibración. De la felicidad no egoísta, de meta, como se llama en el budismo tibetano. Entonces, una vez que estamos con la sensación de alegría acá, lo que hacemos es lo siguiente. Decirnos a nosotros mismos que somos prósperos y atraemos la prosperidad, que hay salud en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y que atraemos hacia nosotros situaciones de salud. Que estamos alegres y felices y que le deseamos la felicidad a los demás y además que estamos atrayendo la felicidad y la alegría. O sea, en estos términos, yo nombré tres cosas, cada uno podría agregarle algo más, pero la idea es solamente hacer decretos y afirmaciones positivas para reemplazar esos decretos negativos o esas creencias limitantes. O sea, por supuesto que nos quedamos un rato así, luego despertamos, agradecemos y agradecemos, atraemos la prosperidad también. Por eso es importante agradecer. Ahora, es importante detectar antes de esta visualización cuáles son las cosas que cree uno que nos limitan. Por ejemplo, hace una semana un hombre me dijo, yo siento que no sirvo para nada. O siento que mi vida no tiene sentido. Entonces, bueno, esas creencias hay que reemplazarla. En el estado de relajación profundo de la visualización, lo que tú decretas se graba en tu mente, se reprograma. Entonces tú programas arriba de la programación o de la creencia negativa. No hay que nombrarla también la creencia negativa para que no se vuelva a grabar. Porque todo lo que tú nombres ahí se graba en el inconsciente. En un momento así donde es muy especial, donde la vibración de la mente es muy delicada, muy sutil. Entonces lo importante es ahí hacer decretos y establecer nuevas creencias. Si tus creencias son de que tu vida no tiene sentido, tú debes decir, en el estado de relajación y de visualización con la sensación de felicidad y con toda alegría, debes decir, mi vida tiene sentido y yo atraigo propósito, atraigo bienestar a mi vida, atraigo prosperidad. Entonces esto es reemplazar una creencia limitante por una creencia de prosperidad. Por supuesto que cada caso es especial y tampoco hace falta decir muchas cosas en una visualización. Simplemente con que se trabaje una sola cosa o un solo decreto está bien. Al otro día se trabaja con otro decreto. Pero es importante identificar cuáles son las creencias limitantes que tenemos. Yo no valgo, yo no sirvo, yo no merezco, yo no siento que nunca vaya a ser feliz, yo siento que nunca voy a ser amado, yo siento que nunca voy a tener dinero. Todas estas son creencias que nos programan y hay que desprogramar día por día, una por una. Es un ejercicio de 10 o 15 minutos.